El primero, propuesto por la Consejería de Empleo, es modificar el acuerdo que se tiene con Campofrío para que aquellas personas que en este momento todavía están en desempleo se puedan incorporar a lo que son las nuevas líneas que se pactaron en el diálogo social. Es algo muy sencillo, son 69 trabajadores que cumplen una serie de requisitos, como es el haber finalizado ya, haber estado dentro del expediente de regulación de Campofrío, haber finalizado la ayuda de desempleo y, en este caso, se le aplican esas nuevas medidas que hemos acordado en el diálogo social. Son 69 trabajadores y, por lo demás, como todos ustedes saben, el ritmo de construcción y de previsible implantación de la nueva actividad sigue de forma ordinaria. El segundo expediente también corresponde a la Consejería de Empleo y, en este caso, es la limpieza de las instalaciones que tienen en las oficinas territoriales de trabajo de Ávila, Burgos, León, Palencia, Segovia, Soria, Valladolid y Zamora, pero también incluye el mantenimiento del Centro de Seguridad y Salud Laboral y León. Estamos hablando de un expediente que tendrá una ejecución de 36 meses, con las cláusulas sociales y de reserva que ustedes conocen, y que cuenta con unas 25 personas para realizar estas tareas. También, por parte de Empleo, hemos propuesto y aprobado destinar 54.000 euros a mejorar la empleabilidad en el colectivo gitano. En este caso, se hace a través de la Fundación Secretario General Gitano, que ustedes conocen. Se va a desarrollar un programa específico en jóvenes y en mujeres. Estamos hablando de 170 jóvenes buscando lo que es la mayor fórmula de integración, como saben, a través de un programa que se llama Itinerarios a CEDER. Está cofinanciado por el Fondo Social Europeo y el importe total del programa son 671.000 euros. También, liderado por la Consejería de Agricultura y Anclaje, en la que hemos participado, tanto representantes de la Consejería de Familia como de la de Empleo, hemos aprobado hoy lo que ustedes conocieron ayer al acabar una reunión de la Fundación Anclaje, que es declarar de medidas de interés sociolaboral y urgente las ayudas que se puedan dar a Embutido Rodríguez y a Cárnicas para mantener en la medida lo posible la actividad hasta que se reconstruya la planta desde el momento del incendio. Las medidas son, en primero, son medidas de recuperar, como les digo, la capacidad productiva y que se mantenga el empleo, pero hay otras que lo que hacen es apoyar a los trabajadores por cuenta ajena, en ese caso, con un ERE por fuerza mayor, que está autorizado por la autoridad laboral correspondiente, pero también, de alguna forma, queremos ayudar a esas personas que son autónomos, que trabajan allí y, por eso, se han marcado una serie de objetivos, como mantener lo que es el salario base, estamos hablando de 677 euros, en los que aportarán a un fondo tanto la empresa como la Junta de Castilla y León. Por otra parte, intentando la primera acción que les decía, que es fomentar que se recupere la actividad, también nos comprometemos, por parte de la Junta y del resto de Administraciones, a simplificar y agilizar todos los permisos o autorizaciones que necesiten para que vuelvan a recobrar su actividad habitual. Esto se firmó ayer, como saben, con los sindicatos representativos en la Fundación Anclaje. Por parte de la Consejería de Fomento, se presenta una modificación del Reglamento de Espectáculos Taurinos Populares. Se trata de la posibilidad de que sea nombrado delegado de la autoridad un funcionario de las administraciones públicas. Esto es muy sencillo. Hasta ahora solamente podían ser delegados de la autoridad los miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad. Eso hacía que, teniendo 2.000 festejos más o menos al año en nuestra comunidad autónoma y muchos concentrados en los meses de julio y agosto, era una dificultad añadida a veces tener ese tipo de apoyo. Entonces, lo que se hace es habilitar a personas, a funcionarios, para que puedan desarrollarlo. Y, lógicamente, como a todas las autoridades, tienen la consideración de autoridad, en este caso de delegado de la autoridad, y tienen la presunción de veracidad y todo lo que se pueden imaginar. Simplemente es, como les digo, cambiar esa parte de la figura que excluía antes a cualquier funcionario y que iba solamente para los cuerpos y fuerzas de seguridad. Fomento Medio Ambiente también hoy ha propuesto y se ha aprobado la contratación de unos servicios especiales de cuadrillas nocturnas. Estamos hablando de una época de riesgo alto de incendios y lo que queremos es ajustar el modelo de gestión. Piensen que cada vez que hay un incendio, si el incendio, por razones obvias, es difícil de controlar, obligaba antes, muchas veces, a los trabajadores a estar más horas o a no poder descansar. Creemos que esa no es la fórmula. Entonces, lo que hemos hecho ha sido aprobar esta dotación de 520.000 euros que, desde julio a septiembre, que, como les digo, es la temporada alta, supondrá unos 40 puestos de trabajo para que estos trabajadores puedan relevar a los que están haciendo las tareas y se puedan incorporar al día siguiente. También Fomento ha presentado una subvención de 500.000 euros al Ayuntamiento de Ponferrada. En este caso, es para la adaptación, acondicionamiento de lo que es el enclave logístico del CILOG de Ponferrada. En primer lugar, tengo que decirles que nuestra política empresarial pasa por eso, pasa por apoyar que todos los polígonos tengan centros especiales logísticos. Pero, en este caso, en Ponferrada, además de ese objetivo general, que es de toda la Junta de Castilla y León, hay un especial interés por aquello que ustedes les hemos presentado, que ha sido ese plan de dinamización de los municipios mineros. Ponferrada, sin ser municipio minero, sí es la ciudad con mayor habitante de esa zona y queremos que, con esta ayuda, pueda recuperar más actividad en el polígono. Fomento y medioambiente también ha presentado el suministro de carburante de vehículos por un importe total de 359.000 euros. Estamos hablando de 77 vehículos entre ligeros, pesados, maquinaria, lo que es la flota habitual que tiene la Consejería de Medio Ambiente. La Consejería de la Presidencia destina 6.000 euros a la Asociación de Jueces y Magistrados Francisco de Vitoria y a la Federación de Abogados Jóvenes de Castilla y León. Se trata de apoyarles en la subvención para su asamblea anual, que se celebrará en noviembre en la ciudad de Valladolid. Pero, en el caso de la Federación de Abogados Jóvenes, también les digo que es una forma de defender la abogacía. Tiene una serie de iniciativas sociales que se nos han presentado y nos ha parecido oportuno apoyarles con esta subvención. Sanidad destina 6 millones de euros para suministro de medicamentos en los distintos hospitales del SACIL. Son, como les he explicado otras veces, tratamientos muy especiales para pacientes con enfermedades graves y que van, lógicamente, por el procedimiento negociado. Estamos hablando de los hospitales de Ávila, Burgos, Salamanca, Segovia, Zamora, Santo Reyes en Aranda de Duero y Santiago Apóstol en Miranda de Ebro. Y, por otra parte, hay otra partida destinada al universitario y al río Ortega de aquí de Valladolid. Sanidad también ha propuesto la aprobación de 400.000 euros para la contratación del servicio de limpieza del Hospital Fuente Bermeja en Burgos, que, como saben ustedes, es un hospital que presta servicios complementarios al Hospital Universitario de Burgos. Educación ha presentado hoy la aprobación de 220.000 euros para servicios de residencia y comedor de alumnos que tienen necesidades educativas especiales aquí en Valladolid. Esos servicios se prestan en la Residencia Jovenil de la Ciudad, que es propiedad de la Diputación, y tiene un convenio especial entre la Consejería de Educación y la Diputación Provincial. Es un centro público, como pueden suponer, y lo que hacemos en este caso, como les digo, es apoyar en la residencia y en el comedor. Educación también ha planteado para la Diputación Provincial de León, en este caso, una subvención de 150.000 euros que va destinada a obras de reparación, de mantenimiento y de mejora en los colegios. Obras que saben que habitualmente se realizan en estas etapas, cuando la actividad académica no existe, y que también permite, de alguna forma, equilibrar esa utilización que hace la Junta de Servicios o de Centros de la Diputación, como es el caso del Conservatorio. Por tanto, 150.000 euros para reparación de colegios. Y el último expediente aprobado es de Cultura y Turismo, que se trata de invertir 430.000 euros en señalizar diversos recursos turísticos de las carreteras de la comunidad autónoma. Les presentamos, y lo conocen perfectamente de otras ocasiones, ese plan de señalización turística que va dentro de esa estrategia, que se va a desarrollar en estos próximos años. Y, en este caso, los objetivos de la señalización son yacimientos arqueológicos, el románico palentino, el románico zamorano, la Semana Santa, los espacios naturales, los miradores y los observatorios ornitológicos. Y ya, sin ser un expediente, y aunque por parte de la Consejería de Empleo y de sus viceconsejeros se les han informado de los datos de la EPA, pues, como pueden imaginar, también los hemos abordado en el Consejo de Gobierno y hemos hecho la valoración correspondiente. Una valoración que, si me permiten, como los datos cuantitativos los tienen ustedes, pues yo les voy a ir más a esas líneas generales. Los datos son positivos, lo que no quiere decir es que estemos totalmente satisfechos, es decir, que es una satisfacción moderada, podríamos decir que, bueno, que sin triunfalismos, tenemos un número más alto de ocupados, nuestra tasa de paro ahora mismo está en el 16-25%, que es muy inferior a la tasa nacional y a la de otras comunidades. Y ese comportamiento que entendemos que es positivo y que es mejor que otros lugares, yo creo que tiene, pues, muchas razones. En primer lugar, pues, creo que hay un clima de estabilidad, que siempre es muy importante a la hora de hacer inversiones en esta comunidad. Hay una serie de datos macroeconómicos que favorecen. Ayer el director general de Turismo les presentó los datos turísticos, que son muy positivos, ha aumentado la actividad. Tenemos sectores como el agroalimentario o el automovilístico, que no solamente se han mantenido, sino que en algunos casos han superado las previsiones. Y tanto las exportaciones como el consumo interno han mejorado. Yo les digo que creo que tenemos que seguir en esta línea, tenemos que mantener esa estabilidad y esta confianza que existe en nuestra comunidad autónoma, que hace que muchas empresas importantes, y hace muy poco, pues, lo recuerdan ustedes, hablamos de Renault, hablamos de empresas que atraen, que son un poco tractor de la economía, se estén en nuestra comunidad. Por eso les digo que no me quiero centrar en el dato cuantitativo, porque si decimos el positivo, también no podemos olvidar que existen un número muy importante de personas en desempleo. Pero lo que es cierto es que el ritmo, pues, en este caso, no solamente es positivo en Castilla y León, sino que es o supera al resto de España. Y estos son todos los asuntos que hemos abordado hoy y ya cualquier pregunta que quieran formularme, pues, a su disposición. Sobre el plan de empleo local, aunque ya hablo en el pasado Consejo de Gobierno, ahora han convocado una reunión con la Federación Regional de Municipios y Provincias y los sindicatos han dicho que ellos no van a cambiar las condiciones. Yo no sé si en septiembre puede haber algún acercamiento con esos municipios y diputaciones que tenemos de acuerdo. Sí, lo tiene que haber. Vamos a ver, el otro día tuvimos una reunión precisamente con los sindicatos que hoy han comentado y nosotros seguimos creyendo que la política de empleo tiene que ser una política dirigida, lógicamente, a la creación de empleo. Es decir, no es tanto una política dirigida a ayudar a los ayuntamientos, que también, sino buscando el eje para nosotros es la persona en desempleo. ¿Qué supone eso? Que nosotros buscamos que haya proyectos que supongan una dinamización económica, proyectos que tengan futuro, porque el objetivo es que después, de una forma autónoma, sigan creciendo. Planteamos por eso en las líneas de empleo que el sector turístico, el sector medioambiental eran sectores que necesitaban apoyo. ¿Eso qué ha hecho? Pues que en una concurrencia competitiva, ayuntamientos que han hecho unos proyectos que se han entendido como muy atractivos, ayuntamientos que tienen un número de desempleados importante, hayan conseguido la subvención y otros se hayan quedado fuera. Es algo que yo me pongo en el lugar de los alcaldes y entiendo que no les guste, pero es que nosotros el objetivo, como le digo, no es el ayuntamiento. Es más, le diría que los ayuntamientos tienen ahora mismo un problema, como tenemos las comunidades, que es la financiación local. Nosotros creo que el Gobierno que se conforme, y esperemos que no tarde mucho, tiene que abordar la financiación autonómica y también la local. Pero nosotros, como Consejería de Empleo, lo que miramos es el número de desempleados, es decir, no podemos decir que porque vivan en un término municipal tengan más que por vivir en otro. Hay personas en desempleo que pueden vivir en el pueblo de al lado y trabajar en el contiguo. Entiendo que los alcaldes, algunos se hayan enfadado, pero también entiendo en este caso a los agentes del diálogo social, a comisiones, a UGT y a CECALE, que ayer nos ratificaron lo mismo, que la línea a seguir es esta. Otra cuestión es que en algún momento se pueda producir alguna anomalía o alguien crea que no hemos sido justos. Tienen la posibilidad de recurso. Es decir, estos ayuntamientos que entienden excluidos tienen la posibilidad de recurso. Pero sí le digo que yo comparto la línea de la estrategia de empleo, que es empleo, pero empleo en sectores productivos. Dicho muy coloquialmente, a veces un ayuntamiento lo que necesita es limpiar las calles, pero es que nuestro objetivo no es eso. Eso es la financiación que probablemente le falte y por eso el alcalde o alcaldesa se pelea por ella, pero ese no es el objetivo de la Junta. El nuestro es apoyar al desempleado y que lo que haga ese desempleado sea algo que en el futuro también sea un sector de dinamización de la zona. Entonces, hablaremos con la Frem, le explicaremos todo, miraremos caso por caso, habíamos hablado antes, lógicamente, y algún aspecto es fácil que se tenga que modificar en colaboración con ellos, pero aspectos, sí comparto lo que ha dicho los agentes del diálogo social, que la filosofía no puede variar. ¿Cuántos recursos más o menos se han presentado de ayuntamientos? Pues ahora mismo no lo sé, pero creo que no muchos. Yo creo que ha sido tan claro como cualquier proceso selectivo, es decir, se han presentado más de 800 ayuntamientos y se han concedido, había 12 millones de euros, a más de 400. Y el proceso selectivo lo han hecho una comisión absolutamente técnica en función del número de desempleados, de la viabilidad del proyecto, etc. Entonces, ha habido una especie de nota de corte y a partir de ahí, pues yo a quien crea que tiene, imagínense, que te diga una localidad, ustedes me han puesto que tengo 10 desempleados y tengo 20, bueno, pues está en su derecho a recurrir. Pero la filosofía, como digo, en este caso creo que la compartimos todos los que estamos en el diálogo social, sindicatos, empresarios y Junta de Castilla y León. Los datos de la EPA, a pesar de esta evaluación positiva que hace usted, sin embargo, no son muy satisfactorios en el sector de la industria, en Castilla y León, ¿no? En nuestro caso, bueno, tiene el sector servicios, que es fundamentalmente el turístico, y en el sector industria sí que es cierto que es uno de nuestros objetivos, porque siempre decimos que es un sector muy estable, pasa lo que al agroalimentario, que siempre es el que nos puede dar esa, o evitar, mejor dicho, esa deslocalización, pero ha subido en todos los sectores. Hay provincias, concretamente creo que son Burgos y Soria, que tienen una tasa de desempleo del 15%. Cuando estamos hablando que en España el haber llegado a poco más del 20% es motivo de alegría. No son todas las provincias iguales, por supuesto. Hay un dato positivo y es la tasa de desempleo femenino, que es también de los que nos preocupaba. Y hay otro elemento que también creemos positivo, y es que dentro de la estadística del INE tenemos un aumento de lo que son los salarios. Es decir, no estamos hablando de un empleo de baja calidad, sino que muy poquito a poco, creo que era un 2,8%, pero también van aumentando los salarios en Castilla y León. Conformarnos, no. Es decir, creemos que son satisfactorios, porque nos comparamos con el resto de España, que les va peor, pero desde luego para dejar de trabajar, no. Esta mañana venimos. ¿Tengo alguna análisis en el Consejo de Gobierno sobre lo sucedido ayer en el Parlamento de Cataluña? Y un poco sobre cómo van las negociaciones para formar el Gobierno, que parece que hasta septiembre no se van... ¿Y cómo van a aceptar los presupuestos? No, le diría que lo que nos preocupa como Castilla y León es eso último. Es decir, que siempre, habitualmente, empezamos a trabajar ahora con los presupuestos y se va a empezar a trabajar, pero lo que es cierto es que no se puede encerrar si no se sabe cuál es el techo de gasto, cuál es el déficit autorizado o qué anticipos a cuenta tenemos. Sí nos preocupa el que sigamos en esta situación de incertidumbre cuando ya estamos a finales de julio y ya teníamos que estar empezando a trabajar los presupuestos. Y ya le digo que los vamos a hacer, pero no podemos cerrarlos hasta saber qué pasa. Y la situación de Cataluña no se ha abordado, pero como saben ustedes, la opinión de la Junta de Castilla y León, la opinión del presidente y de todo el Gobierno es clarísimamente la defensa de una unidad de España. Ahí, vamos, sin ambigüedades. Por eso, pues, yo creo que lo que sucedió ayer es algo, bueno, lo que ya ha pasado más veces, que tendremos que el Gobierno de España, el que sea, ya estoy convencida que lo recurrirá. Y afortunadamente en ese tema yo creo que los partidos, los grupos políticos mayoritarios estamos de acuerdo. Lamentablemente, pues, como Parlamento han decidido esa unilateralidad, pero nosotros no podemos estar de acuerdo. Sí, sobre las cuadrillas nocturnas, no sé si saben ya cuántas personas o cuántas cuadrillas se van a contratar y cuándo van a estar disponibles. Disponibles inmediatamente en cuanto se ha aprobado hoy y el número son más de 40 personas. Estábamos viendo más o menos, porque, bueno, tampoco tienen todas las zonas especial riesgo de incendios, pero lo que se quiere es, ya le digo, más de 40 personas que se distribuyan para poder permitir a los efectivos que están trabajando descansar. En relación al tema del empleo, esta mañana en las Cortes un procurador del PSOE, Óscar Álvarez, ha dado una rueda de prensa a las once y media para criticar un poquito el tema de la contratación indefinida de jóvenes y también un poquito los datos de la EPA. Dice que Castilla y León tiene una brecha salarial entre hombre y mujer muy alta, un 25%. Bueno, pues que hay también un 93% de contratos que son temporales, de los nuevos contratos que se hacen, que es la cuarta comunidad con los salarios más bajos. Y entonces lo que concluye es que esto se debe a una mala política por parte de, bueno, en este caso usted, ¿no?, de la Consejería de Empleo. Pues la verdad es que la labor de oposición la ha hecho muy bien, porque es como si le digo yo que este vaso, como lo ve usted, si él ve esta parte y esta es la real, pues hay una distorsión. Yo creo que no es, y se lo vuelvo a decir, mientras haya personas o haya un índice de personas que nosotros creamos que no es suficiente, nosotros hemos tenido unas tasas de desempleo mínimas. Entonces, queremos buscar esa, bueno, pues eso que se llama el objetivo del empleo en su conjunto, pero lo que no me puede decir el señor procurador, si de verdad ha revisado los datos de la EPA de hoy y ha revisado y comparado con las demás comunidades autónomas, incluso con comunidades muy prósperas, lo que puede decir es que Castilla y León va en el buen camino. Aquí nadie se ha quitado el problema del desempleo, ojalá, pero lo que sí le digo es que en las líneas en las que va, en todos los sentidos, tanto en la brecha salarial, como ha dicho él, en contratos indefinidos, en el plan de incorporación de jóvenes, hoy sin ir más lejos, les he traído una subvención que va destinada, en este caso, a la Fundación Secretaria de Ogeneral Gitano para jóvenes que están en itinerarios, es decir, que tenemos abiertas todas las puertas de trabajo. Por eso yo no puedo compartir su crítica tan destructiva, comparto la preocupación, que como le digo, en un país en el que hemos tenido unos índices de crecimiento y unas épocas de bonanza, un 15% nos puede parecer una barbaridad, pero hay provincias, como le digo, como Burgos, que tienen un 15% de desempleo y el resto de España tiene un 20%. Y Castilla y León estamos cuatro puntos por debajo. Creo que es para estar moderadamente satisfechos. Sí, en cuanto a la aprobación del cambio este del reglamento de los delegados taurinos, no sé si en otras comunidades también pueden ser un funcionario normal o son siempre las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Y si creen que esto puede, no sé si puede generar problemas, dado que siempre la presencia de una gente como que calma un poco más los ánimos en algunos, porque entiendo que un encierro de campo es un espectáculo taurino. Sí, sí, estamos hablando de espectáculos taurinos populares, es decir, los que les decía que habitualmente tenemos en nuestra comunidad, que hay más de 2.000 y que se concentran en julio y agosto. Eso hacía que en muchas ocasiones, al estar restringido a cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, pues no hubiera forma de cubrirlos. Imagínense que alrededor del 15 de agosto siempre hay muchos festejos populares en todos los lugares y la Guardia Civil tiene que, además de hacer su labor de delegado de la autoridad en el festejo, estar haciendo otras actividades. Lo que hemos hecho es simplemente organizar y facilitar o habilitar, mejor dicho, habilitar, a que funcionarios puedan hacer esa función. Eso no desmerece nada en que en un momento determinado, si la Guardia Civil necesita o tiene que intervenir, por supuesto que lo va a hacer. Lo que queremos es desconcentrar, porque si no habría muchísimos municipios en los que tuvieran que suspender el encierro, las vaquillas, la capea, lo que tuvieran, que ya se ha dado el caso, porque la Guardia Civil tenía que estar en otro. Entonces, simplemente eso. El resto de las comunidades, la verdad es que lo desconozco. No puedo contestarle ahora mismo si lo tienen así. Bueno, y por supuesto, esto se habló también en la mesa de la tauromaquia, en la que fue una de las demandas que se plantearon por los propios integrantes de la mesa, que había veces que no se podía realizar ningún festejo taurino, porque no existía disponibilidad de cuerpos y fuerzas de seguridad. O sea, que es algo, pues yo creo que natural. Y, lógicamente, el ayuntamiento, el alcalde o alcaldesa responderán que la Guardia Civil pueden ser ellos, lo hacen ellos, pero si ellos no pueden, se puede habilitar a un funcionario. Dentro del Consejo de Empleo también está previsto una reunión con el presidente del Consejo de Cuentas a raíz de las críticas que realizó a las políticas activas de empleo. Sí, la verdad es que como Consejería de Empleo le hemos escrito formalmente al Consejo de Cuentas para decirle aquellos aspectos en los que discrepamos. También le digo que estamos hablando de un servicio de empleo en el que ayer hemos hecho una evaluación del año anterior y unas propuestas para el año próximo. Estamos hablando de millones de euros en los que el Consejo de Cuentas no ha encontrado ninguna anomalía y ha hecho 13 recomendaciones. De las que solamente dos o tres van encaminadas a algo que entendemos que no es la función del Consejo de Cuentas y como tal se lo vamos a decir. De hecho, ayer, yo creo que en la mesa regional hubo un cierto malestar por parte de los agentes sociales, no de la Administración, sino de los agentes sociales, diciendo que no entienden si el Consejo de Cuentas debe fiscalizar, que está para eso. Pero no ha encontrado ni una anomalía. Y los objetivos que nos plantean de calidad de los servicios de empleo nosotros los tenemos integrados. Creo que ha habido un problema, pues quizá de desinformación y le vamos a ofrecer simplemente al Consejo de Cuentas decirle qué objetivos somos los que nosotros valoramos. Mire, ayer por parte de un sindicato, podría decirle, bueno, del sindicato comisiones, él mismo lo decía, que conociendo los servicios públicos de empleo, Castilla y León es de los mejores. Y como le digo, el Consejo de Cuentas no ha encontrado ninguna irregularidad, simplemente ha dicho que no estaba de acuerdo con los criterios de gestión. Si me lo permiten, con todo el respeto, es como si el Consejo de Cuentas cuando audite sanidad dice que no le gusta cómo operan las apendicitis. Muchísimas gracias y hasta dentro de dos semanas.